¿Cómo están? Muy buenas tardes, estoy llegando aquí a Residencial Andara, aquí vive el ingeniero Mario Villanueva Madrid, él es exgobernador de Quintana Roo, estuvo preso por más de 20 años, si no me equivoco, y ahorita se encuentra en prisión domiciliaria, para muchos de los quintanarroenses pues es una historia ya conocida, para las nuevas generaciones no, obviamente no, pero miren, aquí vamos entrando a Residencial Andara y queremos saber y mostrarles a ustedes cómo vive Mario Villanueva Madrid, tenemos que pasar primero que nada por un filtro que es una caseta, que es la caseta de seguridad del fraccionamiento Andara o Residencial Andara, es uno de los residenciales más prestigiados, más lujosos o connotados de Chetumal, Quintana Roo, y pues forzosamente tenemos que pasar por este filtro, anunciarnos que vamos a ver al exgobernador, y pues hacer la fila correspondiente, vamos a ver, bueno como todos los fraccionamientos siempre tenemos que pues hacer la espera correspondiente, ahorita hay una motocicleta aquí adelante, ahí están los guardias de seguridad y pues bueno vamos a anunciarnos, buenas tardes, venimos a a ver al exgobernador Mario Villanueva Madrid, tenemos ya una cita con él, nos está esperando de hecho, somos de Cancún Channel y Contrafunto Noticias, y este, no, venimos a una entrevista con él, por eso, darnos el acceso, porque es una transmisión en vivo precisamente para ver cómo vive el ingenio Mario Villanueva, así que darnos el acceso para que podamos pasar, por favor, sí, es que también ellos tienen sus reglas y eso, yo lo comprendo, hay que respetar las normas de seguridad, ahorita lo que va a hacer el guardia seguramente, si quieres enfocarlo sutilmente, para que no se chive, va a hablar a la caseta, digo a la casa del ingeniero Mario Villanueva, y pues va a preguntar si autoriza el acceso, este, a ver si autoriza el acceso, yo creo que si lo va a autorizar, porque ya le habíamos dicho que veníamos a visitarlo, para platicar y para saber cómo vive él, y vamos a platicar también de otros temas, pues muy candentes, Mario Villanueva es uno de los exgobernadores, si no es que el único, es uno de los que más activo políticamente están en Quintana Roo, te vamos a entrar, muchas gracias joven, y como está muy activo, pues obviamente es muy común que muchos colegas periodistas, pues le pidan una entrevista para que opine sobre lo que está aconteciendo en el estado, yo, pues además de que le voy a preguntar un poco de cómo se vive aquí, esa es la otra caseta que regularmente no tiene mucha inspección, porque si ya autorizaron la principal, pues bueno, no tiene caso que la autorice esta calle, si no me equivoco, es la calle Lobeira, que por aquí viven varios personajes del periodismo y la política, como les decía, es uno de los residenciales más connotados de esta ciudad, Chetumal, Chetumal está exactamente en la frontera con Belice, le llaman la última frontera de México, y se vive muy tranquilo, Chetumal es muy tranquilo, estamos arribando ya aquí a su casa, tiene elementos obviamente de la Guardia Nacional, que son los que custodian su llegada, subido su estancia, es en la manzana 58, el lote 8, y esperemos que no nos prohíban la filmación, hazlo con discreción, no lo grabes a él, por favor, vamos a bajar, para poder, enfócame a mí más que nada, para que no se molesten los de la Guardia Nacional. Y Entonces vamos a platicar con el ingeniero Mario Villanueva de Madrid, no enfoques nada más al Guardia, por favor. Buenas tardes, ve para que muestres un registro, sin mostrar obviamente los nombres, en este papelito, que es de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Guardia Nacional, se tiene uno que registrar, ya tapé los nombres para que no se vea quiénes son los que lo han visitado, porque es algo confidencial. Aquí me registro, y pongo mi nombre completo, pongo el parentesco, la razón social por la que yo vengo aquí, la hora en la que llego, ahorita son las 5 con 35 minutos, y por supuesto mi firma. Y Claudia te va a registrar a ti también, vamos a pasar, por favor, vamos a pasar con el ingeniero. Él ya nos debe estar esperando seguramente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto. Mi hermano, ingeniero Mario Villanueva de Madrid, el exgobernador. Ahorita se escucha con mi micrófono, ahorita viene Claudia con el micrófono para que te lo ponga y te puedas escuchar, estamos transmitiendo en vivo, y es una sección que yo le llamo, y que estoy aperturando contigo, ¿cómo vive Mario Villanueva de Madrid? Porque es la pregunta clave, te han visto en varias entrevistas, pero no saben cómo vive, no saben que tiene uno que pasar una caseta primero y obviamente registrarse, dar una identificación, que tienen que venir aquí a tu casa, registrarse, hay un control, y ese control de entrada lo mandan semanalmente al juez de México, que revisa todo, a ver si eso no asusta a los que quieran venir. No, bueno, es un control, debe ser, claro. Porque yo soy un preso, y el de la Guardia Nacional, ahí hay uno, pero este y el otro, son dos ahorita. Están, no para cuidarme, mi seguridad, están para evitar que yo me vada, evitar que me escape, porque soy un riesgo para la seguridad pública. ¿Y si lo has pensado, has pensado en escaparte? ¿Y yo qué, a dónde? En principio, tendría que ir a una farmacia, llenarla de todas las medicinas. Si quieren, subimos y ven todo. Ahorita vamos, si nos permite subir, sí. Claro. Ese es el brincolín donde... Se lo regalaron a mi nieta ahora. ¿Cómo se llama tu nieta? Ana Camila. Ana Camila. Sí, ahí me meto a jugar gato con ella. ¿A poco? Pues, del otro día me convenció y entré con miedo. Pero ya dije, bueno, las cosas del corazón, cuando quiera fallar, es problema del corazón, no mi hijo. Eso sí, ¿esta casa es tuya? O sea, porque tengo insuficiencia cardíaca. ¿Es tuya esta casa? No. ¿No? Es de mi hijo mayor. Aquí hay un patiecito atrás. Luis Ernesto. Muy sencillo. ¿Aquí caminas o haces algo? Este, no, porque el piso tiene muchas irregularidades. Entonces, yo no tengo problemas en la rodilla. Ah, tienes problemas en la rodilla. Por la artritis. Entonces, el caminar aquí en lo disparejo me crea problemas. Te crea problemas de salud. Incluso, muchas veces yo tengo que usar bastón. Ah, que por cierto, yo me acuerdo en las primeras veces que te visité, cuando te hicimos la primera entrevista, traías bastón. Sí, es que yo no puedo estar mucho tiempo parado. Luego me empiezo a agarrar porque aquí me duele. Entonces, o agarro pared y hago esto, o salgo con mi bastón. ¿Sí me explico? Sí, cómo no. Vamos a ver cómo vive Mario Villanueva. Ya por dentro. Ahorita ya vemos la parte de afuera. ¿Esa lavadora por qué está ahí? ¿Tú la vas? No. Era lavadora de mi esposa. Ah, ok. Pero mi esposa, como están los de la guardia, les cedió el cuarto de lavado. Ah, ok. Y entonces, ahí están los de la guardia, tienen su refrigeradorcito, su microondas, y les cedió la lavadora y ellos lavan ahí, porque otro modo tienen que lavar a mano sus uniformes y está duro. Ah, pues a todos. Entonces, es un apoyo que les damos. ¿Y cómo vives? ¿Tú te consideras que vives con lujos? No. ¿No? Lo puedes ver. Esta es una casa, aunque sea un fraccionamiento residencial, pues es una casa relativamente modesta. ¿Cocinas? Sí, pero cocino, no soy un gran chef, pero cocino lo que como. ¿Qué cocinas normalmente? Frijoles. Ok. Huevos, caldos, hago mis caldos de verduras, de pollo. Tengo una comida muy light. Sí, ¿por qué? ¿Por salud o por qué asilo? Por las dos cosas. Me acostumbré a hacer años por hora, por obligación de la salud. No como sal, no como azúcar. Entonces, como pescado y pollo, no como carnes rojas, y como mucha fruta y verdura. Si ves, ahí tengo, si ves, ahí tengo, este... Sí, tu frutero. Y aquí en el refrigerador tengo las verduras. ¿Y tienes chelas, chelas con chelas con chelas con chelas con chelas con chelas con alcohol y sin alcohol. Y, ah, bueno, y fruta y fruta, ¿verdura? Sí, aquí está la... aquí un aguacate que trajo un amigo. El aguacate es muy bueno Y esto es Para mi jugo verde Este que es Ese viene siendo espinaca Espinaca Calabaza, chayote, pepino Jitomate por supuesto Y hago mi jugo de agua Zanahoria, tus carnes frías Estos son los frijolitos que dices Esos son míos, si lo pruebas No tiene nada de sal Nada, nada, nada Mi esposa dice Entonces, pero este es mío Aquí puedes tú probar Si le metes el dedo no pasa nada No, no, como crees no Se ven buenos los frijolitos Son como cabash Pero no tienen sal Mejor porque si la sal es de cuidado A veces No, me la tienen prohibida por la hipertensión Y me puedo tomar una chela Digo, para poder platicar más a gusto Con todo, con confianza Voy a agarrar una chiquita para que no abuse Esa no tiene alcohol Ah, no, entonces esta sí, no Esa la tomo porque no tiene alcohol Voy a tomar una Estela Steyer Artois Entonces Las Coca-Colas yo no tomo refresco No Para tus invitados también Y tu esposa Mi esposa toma la Coca-Cola Y que tomas tú de vez en cuando O sea, si te antoja un traguito Tomas un traguito Si, el doctor, el cardiólogo Aquí está Ya lo hice El cardiólogo me dijo que puedo tomar tequila y mezcal Si, porque son naturales Si, me dijo que nada de whisky, de ron y nada Y con medida también Y pues bueno Vamos a, si me permite, vamos a ver tu escritorio También, aquí es donde has hecho tus entrevistas, ¿no? Sí, aquí Que vienen a ver sobre todo los compañeros de Radio Magia Internacional Tu puedes ver este escritorio Es modesto Sí, claro Me costó hace 3 a 4 años en Mercado Libre 3 mil pesos Puedes ver que es un escritorio modesto, pero muy útil Claro No, sí, de hecho Ya se ve los pasos de los El paso de los años Sí, y bueno Como debe de ser Entonces yo no vivo con ¿Y esa casita? Bueno, es cocina Se la regalaron a mi nieta ahora en Navidad ¿En serio? Se la regaló mi hijo mayor Puros regalos Y ayer vino mi hija La mamá de mi nieta Y le trajo ese que se la regaló La que la cuida A la niña Marisa Sí Lo malo es que es para acostumbrarla al mercado Al consumismo, ¿no? Y si juegas con tu nieta así también aquí Sí Yo voy Agarro por ahí Hay un asientito El que está allá Me siento ahí Le digo A ver, sírvame tú de comer Y en sus ollitas y demás Me sirve la comida ¿Y a qué haces ejercicio? Hago, pero poquito Porque no puedo levantar pesas Y ves Esto Pues no pesa mucho Sí, no tiene No tiene las pesas Y estos son tus bastones Son mis bastones Yo no Te digo Si yo salgo de la casa Tengo que llevarlo Porque no puedo estar mucho Sales al médico, ¿no? Al hospital De vez en cuando Nada más al hospital Esa es la única autorización que tienes Y ahorita Por emergencia O por solicitud médico Pero ahorita Como hay la orden De la juez De que me lleven al Cerezo Inmediato Tengo un amparo Y tengo la suspensión Ah, ok La suspensión Y entonces la suspensión Sabes cómo es Todo se queda como está Nada se mueve Entonces No puedo ir al médico Entonces El magistrado Del tribunal Dio orden A la clínica El Issste Que cuando necesite El médico Que venga aquí Y lo dejan O sea, lo dejan paso Obviamente Sí, claro Podemos pasar a tus aposentos Incluso Ya agarramos De la palabra, ¿no? Tengo la palabra Puedo Paso para guiar Por favor, sí Para que nos guíes A todos Incluso Es problema La escalera Para mí Tengo tres problemas De artritis Respiratorio Por la época La insuficiencia cardíaca Este es el cuarto De mi esposa Donde está la cama De cama Cuando la dejan Pero Yo no puedo vivir Con ella Porque no aguanto El aire Claro Si tú te das Se dan cuenta Ahorita Nomás de subir La escalera Te agitas Me agito Y me crece la panza Porque el aire Se llama Tragar aire Si, si, si Yo trago aire ¿Y haces ejercicios De respiración? Si, muchos Y aquí tengo Incluso Este es Mi casa Mi cama Mi cuarto Este es para Ejercicios de respiración Ah, si Como no Esto es pura Medicina homeopática Este si es Para la Es Me lo recomendaron Para el hígado Y para La energía Y vitaminas ¿No? Es una vitamina De homeopatía También Todo de homeopatía Este Ay, perdón No, no, no Tranquilo Esa foto está muy bonita Fue hace dos navidades Y esta Esta viene siendo De Cuando era gober Que Marisa Mi hija Estaba muy chiquita Si, claro Estaba chiquitita Vino tinto Recomendaba Por el doctor Una copita Antes de dormir Esas son del cielo ¿No? El Clips Si, del cielo ¿Y te las manda Gustavo Ortega O tú las compras? No, esa la compré Tenía unos amigos Y quería que la Y aquí está tu baño Aquí está Aquí duermes En cama individual No te gusta La cama grande Pues para qué Si duermo solo Entonces yo duermo Hasta tapado Sin aire acondicionado Y tapado Si Porque Y no es un sudadero Aquella camiseta Por ejemplo Me duermo Al rato estoy Pero bien sudado Me tengo que levantar Y me cambio La ropa Claro Y aquí sigue A ver si no ven algo Algo peo Y más medicamentos Mira nomás Aquí tienen la farmacia Vean cuántos medicamentos tomo Aquí voy poniendo Lo que voy tomando Y lo que tomo de aquí Tengo el aparato Del El oxímetro Para Para La ¿Cómo se llama? El Uy se me está olvidando Este es para medir la presión El oxígeno La presión Este es para nebulizarme Estos días ¿Cada cuándo te nebulices? Dependiendo de la necesidad Por ejemplo Ahorita estoy afectado Lo que hago es aguantarme Claro Pero si llega un momento Que Que voy a dormir Y necesito nebulizar Pues lo hago Estos días que pasaron Del frío Fueron terribles Sí, claro Entonces me tengo que estar Nebuliza y nebuliza Yo todos los días Tengo que tomar esto En la mañana Son esteroides Cortisona De otra manera Yo no podría estar Hablando Como hablo Hablo rápido y todo Pero entonces me atora La respiración Yo me he dado cuenta He tenido la oportunidad De visitarte Algunas dos, tres veces Por lo menos Cuatro Si no me equivoco Y sí te he visto Que en ocasiones Estás muy bien Como ahora Sí Y otras que de plano Es que Hasta cojeando Es que la medicina Hace su milagro Y la mente Pero no siempre La mente ayuda tanto Entonces Sí, claro Para poder andar Si yo no tomar Esas medicinas Todas las mañanas Y las tardes Y a mediodía Tendría una bronquitis Permanente Estaría tose Tose Y tose Y es muy sencillo Tu guardarropa Pues Lo más que tengo Son camisetas Te gustan las camisetas polo ¿Verdad? Sí Aunque La verdad La verdad Las camisetas que tengo Son Todas varas Si puedes ver Estas son las de 100 ¿Verdad? Sí pues ¿Para qué quiero ropa? No pues no Ahora Estas camisas Sí Mi esposa Las rescató Son las que tenía De gobernador Ahí verás Sí Estás con tu MBM Con tus Y resulta que sí me quedan Y si te quedan Pero si llegaste a tener Ropa cara Cuando eras gobernador Así muy lujosa Los trajes ¿Los trajes? Algunos trajes No todos Porque a veces Era necesario Estos son sacos De cuando yo era gobernador No necesariamente Son muy caros Estos son Sacos vaqueros Comprados Entonces Gamusa Pero es muy poco Realmente es muy poco Tu guardarropa Cualquiera pensaría Que tienes un guardarropa Enorme Con Todo tipo de No De ropa Cara y todo Y aquí está tu baño Este es el baño No tienes jacuzzi No hombre No la muele Bueno no sé A lo mejor la gente Piensa que No Tienes un baño Con jacuzzi Y todo Este Aquí tengo más Medicinas Miren Perrón Esta es la ropa Esta es la ropa sucia Esto es Botiquín 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 Aquí están jeringas Cuando tengo que inyectarme Tengo de todo Y Aquí hay más medicinas En fin Esto es para Los lavados Nasales Que tengo que hacer Que tienes que hacer Soy todo un circo Hoy no tienes jacuzzi No puedo creerlo ¿Y para qué quiero jacuzzi? Pues para relajarte Pues si ¿Y cómo? Si no En principio Muchos no lo creen Porque ya no tengo dinero Pero Pero además En esta casa Ya no cabe En jacuzzi Y además Pues casa Yo me las ingeniaría No creas Pero Mira este es mi baño Tranquilo Aquí está sencillo su baño Regadear Ahí hay un chón Que lo saca Bueno es Es que Yo lo lavo Es boxer Es boxer No se No se ve feo Me baño y yo lo lavo Por eso está colgado Estoy acostumbrado A la vida Sencilla Claro Voy a apagar la luz Para que no se gaste Son mis cinturones Mis toallitas Sí claro O sea No necesito más Vamos para abajo Ah y tengo aquí Mis semillas Ah Galletas ¿No? Estas galletas Sí Pero Aquí tengo Por ejemplo Las este ¿Cómo se llaman? Las Ciruelas pasas Ciruelas pasas Para la Digestión ¿No? Sí Y aquí tengo Por ejemplo Nueces Calabaza Cacahuate Girasol Almendra Y otras más Y otras más Lo que hago Las muelo Y hago un menjurje Le llamo yo Comía yo Mucho Este Ah y aquí tengo mi despacho Además de lo de abajo Se van a asustar de lo revuelto que está Pero es que Aquí He estado yo sacando Todo Revisando Toda la documentación De todos estos veintitantos años Que he estado fuera Tenía muchos libros La mayoría los doné Y ahorita estoy organizando Los documentos que me quedan Y todos esos que hay allá Que ven que dicen libro Sexto estudiantes Eso es para las notas Para el libro Que ya me convencieron que lo haga O sea Notas de Todo lo que Documentos que ayudan a demostrar Mi situación en la cárcel Claro Y cómo fabricaron todo Todo mi expediente a la mala Tus gorras Ah sí Ahí está Esta me la regaló Bueno A mi sobrino Alex Le cambié esa A ver ¿Esta? Esta me la hizo Colinas Digo Ah La caricatura Sí, cómo no Y mi hijada Shomara Me la regaló Saludos a Colinas Mi cuate Colinas Gracias Colinas Entonces Esta es la mano de mi nieta De hace un año Qué padre Entonces Fue el día del padre La otra me la regaló Alex Y aquí tengo otra Sí, ahorita no ando muy bien De la respiración Esta Hace unos meses Vinieron unos compañeros De la escuela De Ciudad Juárez Ajá Y me lo dejaron de recuerdo Nos llamaban Cebolleros La escuela superior de agricultura Vinieron con Armando Toledo Que es el jefe de la oficina De De la gobernadora Laida Sanzora Ah, como en el Campeche Sí, es gran amigo mío Compañeros Todos de escuela Y pues ¿Qué te digo? Vamos a platicar Lo que me han mostrado Es que hay su cariño Y eso es bueno Estos expedientes Son los que ya revisé De mi caso Y se van al archivo Allá Donde estamos en el Mostrenco Claro, claro Voy revisando y sacando ¿Te dejan salir al Mostrenco? No, hombre No puedes ir al Mostrenco Lo más que puedo salir Es de donde está el guardia Cuando tú vas al hospital O a la clínica ¿Vas con un guardia De la Guardia Nacional? No No Voy con un montón de guardia Me llevan en un carro Si permiten Me llevo a Agustín Mi compadre Agustín Y atrás Va una camioneta Con De cuatro a seis Guardia Y llevan incluso Arriba de esa metralleta Cincuenta Y adelante Va otra Con dos Entonces No, siempre voy muy custodiado Sí Pero eso sí Muy gente Muy diligente Bueno Es lo que te iba a preguntar ¿Te tratan bien los de la Guardia Nacional? Perfecto Qué buena Solo me quejé de uno Que le andaba Usando los perros a mi ¿En serio? Y otro que andaba Me enteré luego Me dice mi hija Oye Y ya me quejé Y otro que andaba Queriendo pajarle A mi asistente Digo Oigan Ustedes vienen a cuidar No vienen a Tienen que cuidar A la gente de aquí Claro Claro Sí, claro Porque el hecho de que De que sean policías No significa que tienen que Hacer lo que quieran ¿No? No, no se vale ¿Nos sentamos aquí o en la barra? Donde gustes ¿Dónde te gusta más a ti estar? Si quieres vamos a la barra Vamos a la barra Aquí este Yo paradito Y estoy sentado Hace rato vino una amiga Y le invité un cevichito Si quieren probar ¿Qué comes normalmente? Este Salmón Salmón Atún Oye Y frijoles y huevos Incluso Para no llenarme mucho Pues ahí tengo el refrigerador Huevos duros Cocidos ¿Y te visita mucha gente? No, ahorita no No La he evitado Me visitó bastante gente En la campaña política La del 2022 Para la gobernación Sí ¿Por qué? Pues yo quise Hay mucha gente Bueno No debo decirlo Hay mucha gente Que me distingue Este Pues Tratándome bien Voy a decir Y los he invitado Para invitarnos Al proceso electoral Pero pasó el proceso Hice la pausa Ahorita yo estoy tranquilo Casi no recibo Tú manejas tu agenda Obviamente Tú dices Quién sí Quién no Sí, sí Antes no Antes era muy difícil Claro Tú entraba Antes de entrar Te quitaban el celular Me llegaba una carta Y la abrían En el frente de mí Claro Se llegaba Algún paquete De compras Porque mi hijo Estaba a comprar Con esta dirección Lo abrían allá afuera Ahorita ahí entendieron Que Pues ni soy bandido Bueno Que soy bandido Ni me voy a pelar Con otro donde ir Tú has escuchado Porque yo también Lo he escuchado Pero yo quisiera saber Si tú lo has escuchado Y qué piensas al respecto Tú has escuchado De esa gente Que dice Pero Mario ya no va aquí Mario ya pasó de moda Mario ya no tiene poder Mario O sea ¿Para qué van a ver a Mario? ¿Has escuchado Esos dichos? Sí Algunos ¿Y qué te ameritan? ¿Qué piensas de eso? No Incluso uno puso allá Un comentario Ojalá se pudre En la cárcel De ese rasero Y también vi uno de Ay Dios Si voy a decir El nombre De una periodista Pero no Que dice Que si yo me hice Inmensamente rico Que me digan ¿Cómo? Yo he sido político Y he sido empresario Desde que empecé En 1975 Ganadero De ganado bovino El productor de huevo Productor de agua Agricultor Comerciante De productos Forestales Claro Y poco a poco Fui haciendo Pues Ya ves Ya me duele Aquí estar Sí claro ¿Quieres hacer una silla? No Mira Seguro Y hago así Como los caballos Los caballos Oye Hay una pregunta Que yo quiero hacerte Hace mucho tiempo Digo Y no te la había hecho No Ni en lo privado Ni en lo público Porque No quiero ir Susceptibilidades Pero creo que Es obligada ¿No? Porque es algo Un antecedente histórico Es de un compañero Periodista De De Cancún José Antonio Callejo Sí Él escribió un libro Sobre ti Cuando estabas en prisión Y Escribió toda una historia Sobre tu vida Eh ¿En qué ¿En qué acertó? ¿En qué no acertó? Digo Porque finalmente Los periodistas Y los escritores Cuentan lo que Investigan Y les llega ¿No? No necesariamente Lo hacen Porque Se crean dueños De toda la verdad ¿No? Yo creo que Toño Callejo Escribió eso Por protagonismo Usando mi nombre Porque la verdad Es pura mentira Yo desde Estados Unidos Le hice algo Reclamo No había leído el libro Andando en la cárcel No podía leer Y le empecé a cuestionar Por ejemplo Dice ahí De que mi papá Era un borracho Pero no es cierto Y luego dice cosas De mi hija Marisa Que no son ciertas Y que es lamentable Que lo haga Pero además Dice cosas De mi proceso Que no son ciertas Entonces yo Le empecé a picar Le llamo picar Porque en términos Jurídicos Yo había decidido Demandarlo Pero te voy a mostrar Ahorita Donde está la demanda Contra Callejo Ahí lo tengo Ah si lo demandaste No la hice Pero no la presenté Ah ok Finalmente yo tengo Que hacer Y dije ¿Cómo estará Haciendo caso Callejo? Pero la realidad Es que el libro Es una porquería En cuanto A una Versión Falsa De los Hechos Pero no será Lo que él Investigó Al final de cuentas No es que Él lo haya hecho Del condolo Sino que a lo mejor Él lo investigó Y dijo Bueno pues esto Es lo que hay Es mi Pregunta No puede ser Porque si él Hubiera investigado No habría escrito Lo que viene En ese libro ¿Qué en particular Te dolió O te parece Que te la cerró? Mira No me acuerdo Si quieres Le doy una revisada Y te hago Una relación No no O sea viene a colación Porque son temas Que no se han tratado No es que No se trata Que me duela Mira Una persona Como yo Ha sido Vapuleada Sarandeada O como dicen No queda Espacio Para una raya Más al tigre De todo lo que Han dicho de mí Una vez Fue a verme Julio Scherer Estaba yo En el área De máxima Máxima Seguridad Del penal De máxima De Molovia En el peor lugar Y de pronto Yo había Julio Scherer Y ese lugar Donde nadie Podía llegar Y me dice Oiga soy Julio Scherer Si ya le reconocieron Julio Quiero hablar Con usted Le dije Ay don Julio ¿Para qué? Usted dice Muchas mentiras En su revista Le dije ¿Cómo que mentiras? Ahí escribieron Un artículo Le dije De Creo que era Rubén Morita Ya murió Un periodista Martín Morita Martín Que dice Que me entrevistó Cuando yo andaba Prófugo Y el Y el escrito Está también hecho Que parece verdad Le digo Es pura mentira No es cierto La única periodista Con la que yo estuve Isabel Arbilla Chabelita Arbilla Entonces Luego sacó Otras cosas Y le dije No Ándale Anímese Y de pronto Se me prendió El foco Dije Si este señor Quiere entrevistarme Pues voy a poder salir De la celda Y le dije Que sí Pues ve Me llevaron Con él A la oficina Del subdirector Del penal Y ahí pasamos Varias horas Durante varios días Y Me acuerdo mucho Porque un día Se voltea Y me dice Oiga Al menos Usted no es llorón Me dice ¿Y por qué voy a ser llorón? Le dije Vi a un general Aquí Y lo primero Quiso empezar A quejarle Y llorándome Le digo ¿Por qué voy a llorar? Estoy en una situación Difícil Pero Asumo mi realidad Y me preocupa Mi familia Pero en fin Y después Sí, para que Porque te hace daño Sí, me está pegando Duro el aire Qué bueno Te agradezco Gracias Y él Y entonces me dijo Lo quiero entrevistar Estoy entrevistando A personalidad Le dije Le agradezco Pero no le Me dijo ¿Por qué? Mire, usted es periodista Yo le voy a decir Oiga, me acusan De esto De esto De esto Y no es cierto Por esto Y esto Y esto Usted va a ir Y va a escribir Y yo le pregunté esto Y dijo Que no es cierto Pero se dice Esto Y esto Y esto ¿Para qué? Le dije O sea, va a cambiar La connotación El mismo caso El mismo caso De Callejo Que puso lo que Él quiso Sobre mí Y mi familia Y si acaso Lo que no me gustó Es que Hable de mi familia De mi hija De mi papá Pues es mentira Sobre todo Pues la familia No se vale Entiendo Pero ya pasó Y el libro De Callejo De Callejo No tiene mayor importancia Y menos Con todos los documentos Que tengo que Le muestra A mi inocencia Así que En su momento Obviamente Si tuvo mucho Auge Porque pues era El momento más Álgido Y es un periodista Y es un periodista Que reconocido En Cancún Dijeron Este dice la verdad Pero puro cuento Pero volviendo Al caso Le dije No No lo acepto Y me dijo Bueno Platíqueme algo Y le platiqué Cómo fue que Llegué al gobernador Cómo fue que me llamaron Y cómo fue a los pinos Y le platiqué Toda esa historia Y le gustó Y la sacó En su libro Y se me quedaba viendo Me dice un día Oiga Usted tiene las manos Chiquitas Pues sí Le digo Herencia de mi mamá Yo creo Me llevé muy bien Con él En el reclusorio Norte Me fue a ver también Pero más que nada Periodista alpino Tenía intereses Claro Yo vivía aislado Un año En unas En Junto con Arturo Guzmán El hermano del Chapo Era un pasillo Donde al final Había solo dos celdas Pegadas Yo en uno Y Arturo Guzmán Porque asesinaron En la cárcel Ahí lo mataron Entonces Él quería saber Qué me dijo Arturo del Chapo Y le dije ¿Sabes usted Dónde Don Julio? Don Julio Como dicen allá En los gobiernos Secreto de Estado No le quise decir nada Oye pues Mucha gente No sabía obviamente Cómo vivía A lo mejor piensan Que tu prisión Domiciliaria Es de opulencia Como suele suceder En algunos casos ¿No? No No Y Y pues Este es Mira Una vida normal Prácticamente Mi café Mi café Yo lo hice hoy Es café De Y yo sé Donde lo tengo Este es Mi compartimiento Secreto Aquí tengo Mi café ¿Qué café es? ¿Es Robusto? ¿Es Ligero? O sea Es decir ¿Es café Para Disolverse O es de ese Que se tiene que colar? No Para disolverse Ah Ok Pero No me hables de Robusto y ligero Porque a mí me lo compran Yo no puedo salir Yo sé Yo sé Yo pido café Pero ¿Cuál es el que te gusta Y te compran? Me gusta el robusto Ah Pero no siempre No No Me gusta el árabe Este es árabe Y el café no te hace daño Me dijo el doctor que no Aquí tengo mi avena Mis arándanos Mi avena Acá hay El El chocolate Chocolate Pero no tiene azúcar Sí, claro Es cacao Es cacao Y entonces tomo en las mañanas Mi avena Con Con Todo Con todo esto Le pongo sus Pasitas Sus granos Del Arándano Es muy simple Mi vida La verdad Es simple Ahí tengo mi Té verde Té de manzanilla Bueno, más que simple Sencilla, ¿no? Porque simple es una cosa Y sencilla es otra Bueno, sí Yo le llamo simple Pero es sencilla Porque realmente Llevar una rutina De todo lo que Lo que tomas Comes Este Te medicas No es tan sencillo O sea, no es tan simple Perdón Ah, y aquí tengo mi té No se los había mostrado Por ejemplo, yo jamás Les tomo ninguna Conserva Esto es de De mi hija Es leche Pero en conserva No la tomo Este es el té Les voy a mostrar Las virtudes De mi té Ahí tengo la presa La uva ¿De qué es el té? Pan tostado Y mi mencurje Ahorita les muestro Mi mencurje Este té Perdón Nada más sencillo que esto Este té lo hago Con jengibre Canela Y cúrcuma Por eso el color Sí, claro Y echo la avena en el plato Le echo una taza de esto Un poquito más de agua Pongo una cucharada de miel Este Y El Los arándanos y demás Y El Chocolate El cacao Y como mi avena Y cuando como Lo que hago es Una rebanada de pan Le pongo Lo que les dije Esto es Este Ocho semillas Molidas Les pongo aceite De oliva Aceite de coco Un poco de esto ¿Tú lo preparas todo eso? Yo lo preparo Y no tiene sal Métale el dedo Y prueba ¿Seguro? Sí, no hay problema No creo que traiga sida ¿Qué tal? Está rico Entonces esto Le gusta todo eso igual Le pongo Lo lleno este Luego le pongo Frijolitos encima Le pongo Queso Panela Y entonces agarro Una Una cabeza de ajo De las más grandes Esta Corto en pedacitos Bien troceaditos Se lo pongo encima Le pongo el huevo Ya ves que no es tan simple tu vida Todo eso es un proceso complicado Que no cualquiera lo hace Sí, esto yo lo hago en el El ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman esa licuadora? Ah, el bullet Bullet ¿Puedo decir cómo le llamo yo? Sí El desmadrador Bueno Yo esto lo hago siempre Si quieres Y comes banana también De cajón Todas las mañanas De potasio Jugo en naranja Limón Corto Dos en la mañana Los echo En un Hecho el jugo En un vaso Le pongo un poquito De bicarbonato Para quitarle lo fuerte Y va para adentro Excelente Por eso mi esposa dice Porque es donde digo Que es simple Porque No me enredo la vida Con Comidas Este Y creo que todo es saludable Por supuesto Oye Ya casi nos Nos toca terminar Ay no, perdón Ya les quité No, no, no Excelente Porque de eso se trata De saber cómo vives tú Yo tengo que tocar este tema Porque te dije Cuando hablamos Te dije Oye Me gustaría saber Desde tu perspectiva Como exgobernador Y como alguien que ha tenido La autoridad Y el poder en sus manos ¿Cómo hubieras tratado tú El tema de los taxistas Que hoy La verdad Ya llegaron a un punto Pues De mucha anarquía Verdaderamente lamentable Yo tuve un caso No igual Pero que sí me Bloqueó La circulación Lo puedo narrar Mejor digo Directo Lo que Haría en principio Hay que considerar Que los taxistas No tienen Ninguna autoridad Ni derecho Para detener A nadie Están cometiendo Están cometiendo El delito De la libertad De los pasajeros Y de tránsito Ese es uno De la libertad Y el delito De libertad De tránsito Y esos dos delitos Son delitos Que son Son graves Que se deben Por ello En el momento Que estaban Por ejemplo Bajando a los rusos Lo que debieron hacer Los policías Era detenerlos Y llevárselos A los taxistas A los taxistas Y con choferes Agarrar los taxis Y llevárselos Al corralón Evidentemente Los policías Pidieron instrucciones A la autoridad Ahí Y la autoridad Les dijo No los toquen No lo sé Pero ahí No, pues es evidente Sí, pero ahí Fue un error De la autoridad Corrigieron Hoy me dicen Que bloquearon Es el colmo Que los taxistas Y son mis cuates La mayoría Bloquean La zona hotelera Del punto cero Que es la entrada De Cancún En la Cuculcán Al kilómetro 28 Que es la salida Al aeropuerto ¿Cómo se atreven? Mira Daño Al turismo A las vías de comunicación Daño A los trabajadores Hay delito Contra las vías De comunicación Ese es otro Tienes razón Daño A Cancún Al Estado Y al país Porque vivimos Del turismo Pero además No hay ningún Problema En relación Con lo que Marcaron Lo que Está ocurriendo Con Uber Hace Alrededor De 6 7 años Que se habló De Uber Yo le mandé Una carta A los taxistas De Cancún Y les dije Uber Es irremediable Que entre Esto Análisis Lo hice Como abogado Y como Político Incluso Claro El que creó Uber Jonathan Es un chingón Perdona Perdona El término No No solo Esa plataforma También hay otras Pero Uber Es la que más Se ha significado Oye Con puro manejo Tecnológico Y sin inversión De fondos Tú construyes Una red De servicios Que te va a dejar Un gran beneficio Y así ha sido Pero además ¿Qué proponen? Impulso al turismo Un buen servicio Seguridad ¿Cómo lo combates? El taxista Lo que tenía que hacer Y si no le gusta Lo tiene que hacer Acudir a la autoridad ¿Cómo se atreven A tratar Bloqueando Las vías De comunicación Dentro de las ciudades Y en este caso Cancún ¿Y cómo se atreven A detener gente? ¿Con qué autoridad? Por eso digo Que de inmediato Desde la primera vez Cuando detuvieron A los rusos Hace tres días Sí Dos días y medio Debieron ser detenidos Y Puestos a disposición De la fiscalía Por cometer delitos O Bueno Lo ven muy fácil Lo ponen a disposición Del juez calificador Que le dé una multa Y que se vayan Pero no es correcto Ahí tienen que entender Que hay una autoridad Inmovecro Inmovecro Se llama Es otro De movilización Quintarro Muy bien Pero son los que regulan El transporte En Quintana Roo Debió de haber quitado Cancelado concesiones ¿No? La cancelación Tiene un procedimiento Lo que debió De hacer de inmediato No es lavarse las manos Como dicen Pedirle el auxilio A la autoridad Para que detuvieran Los vehículos Los choferes Y se los pusieran A disposición Para que vean Las condiciones De la concesión Y empiece El procedimiento De cancelación Y el ayuntamiento Les debió haber cancelado Su licencia De conducir Totalmente O sea No hay autoridad Prácticamente Parece que Ahora ya la hay La verdad A mí me da mucho gusto Que hoy hayan actuado Y sin duda Que es en la mano De la gobernadora Mara Lezama Demasiado tarde Sí, porque Era una situación Que debió atender La autoridad Municipal De seguridad Pública Y tránsito Son los que Los que dejaron Que se generara El caos La responsabilidad Directa Es de los de tránsito A ver Pero El gobernador El presidente Municipal El secretario El ayuntamiento La secretaria De gobierno Tienen forzosamente Que tener Gente Informantes En sindicatos Como taxistas Que ya habían Dado muestras De anarquía Ya me duele La rodilla Por favor Este Deberían de haber tenido Este Gente que infiltrada Que Que les informen Desde el primer instante En que Decidieron Y se organizaron Para hacer este tipo De paros Desde luego que sí Y si no lo tenían Entonces no hay gobierno En principio Es una responsabilidad A nivel estado De la secretaria De gobierno Y el secretario De seguridad Así es Dejaron actuar A los de abajo A que no actuaran Más bien Nunca debió De llegar De llegar al caos De Fue hoy El bloqueo Sin embargo Ya se está atendiendo Tengo entendido Que la gobernadora Mara Les ama Les jaló Las orejas Y yo Y yo Te aseguro Que a partir De hoy Se va a caer El problema Corro el riesgo Al decir Que estoy En absoluto Desacuerdo Con los taxistas En que Hayan hecho esto Corro el riesgo De que pues ya No me quieran Muchos Pero me vale gorro Porque aquí Primero que nada Es el respeto A la autoridad Y el respeto A la sociedad Claro Y actuar Dentro del marco De la ley ¿Cuál es el problema También que no se dan cuenta? Allá Heriberto El líder De los taxistas Debió meter manos También ¿Por qué? Porque están generando Una respuesta De la sociedad Y a los taxistas Totalmente negativa Evidentemente El líder del sindicato Tuvo que ver con esto Los sindicatos Y el de Cancún Que es el más organizado Tienen supervisores Claro Y tienen radios Hay un problema De un taxista Con alguien Y enseguida Se enteran Los demás Por el radio Y por eso Llegan otros Entonces No, no, no Ahora Hay otra cosa Interesante Bueno Esa es mi opinión La autoridad Hubo un comunicado Del sindicato De taxistas Hace dos Tres días No lo conocí ¿Qué decía? Yo no lo recuerdo Textualmente No lo tengo a la mano Pero prácticamente Estaba diciendo Sí, ya autorizaron Los magistrados Pero aún no se ha Determinado Y por lo tanto No respondemos Por lo que suceda Este Que hagan nuestros Agremiados taxistas Este Por el asunto De que no permitan Que hubo Y de ahí vinieron Los demás Existe ese comunicado Sí Ese comunicado Lo dieron a conocer Todos los medios Era para mandarlo A detener Porque está incitando A la alteración Del orden público A la anarquía Por decirlo de una palabra No, pero espérame Es que alterar el orden público Es delito Claro Por eso digo Está incitando Y de inmediato Debieron ir Y llamarlo A comparecer Y decirle Que hubo Usted hizo esto Sí Y someterlo A un procedimiento Es ahí donde yo Todo Dentro de la ley Yo digo ¿Por qué permitir Que las cosas pasen Que las cosas sucedan? Si tú dejas pasar las cosas Entonces te expones A que sucedan cosas Como las que sucedieron Te voy a decir Que esto tal vez pasó Como me ocurrió a mí Estamos en una herencia De un gobierno Que no gobernaba El de Carlos Jortín Alguien me dijo Que no vuelva a mencionar Su nombre Porque si no No me van a dar La prisión domiciliar Y me llevan al cerebro No importa Pero es que es real Vamos a justificar A las autoridades actuales Por una razón Existía la costumbre De no tener en cuenta La autoridad Por parte de los taxistas En un gobierno Que no le importaba Realmente Ejercer la facultad De gobernar Que era el gobierno Carlos Jortín Me explico Sí, lo vimos Porque yo lo viví Lo vimos con la controversia De Uber contra taxistas Que hubo una serie De daño tremendo En aquel entonces En esa herencia Ahorita ya está poniendo orden La gobernadora Mara Lezamo Y eso me da mucho gusto Y esto va a cambiar Te digo No es nuevo este desorden A mí me tocó de gobernador Entro el gobernador Y los taxistas Me cierran la Tulum Así como lo hicieron Con la Cuculcán Que cierran del 0 Al 28 kilómetros A mí me cierran De la López Portillo Al Ceviche Y dije No hombre Me la pusieron fácil Puse un par de policías Para cada taxi Uno iba Y detenía al taxista Y el otro Agarraba el taxi Como chofer Los taxistas Se los fueron llevando Uno por uno A los separos De la policía Y los taxis Al corralón ¿Sabes cuándo Me bloquearon Otra Vía de comunicación? Nunca Pero estaban Acostumbrados Y la autoridad De tránsito Prácticamente Los dejaba hacer Bueno También tenías Al vikingo ahí En Cancún Entonces El vikingo Una chulada De autoridad Entonces te digo ¿Qué pasa? Estamos en una herencia No solo De una deuda enorme Que maniata En gran medida A la gobernadora Sino una herencia De no gobernabilidad O no gobernar De no tener Una autoridad Que se respete Esa es la herencia Pero hay que hacer Que se cambien Esa herencia No Mara ya lo dijo Quiero funcionarios De tierra Y pónganse a trabajar Y está poniendo El ejemplo Anda por todos lados Como dicen Como Pirinola Jalando por todos lados En el estado Entonces Yo creo Que esto va a cambiar Si me explico Ahora ¿Cuál es la preocupación? Quisiera señalar Tres cosas Hasta la zona Usted aquí lo trae Sí porque Ya casi se termina Bueno Una Diputados Que no se han movido Para atender Este asunto Vi Vi una declaración De tres de ellos La anoté Para no quitar Sí por favor Lo tengo rapidito Dice Hugo Alday Hay que cobrar Un impuesto Para la Estos de Uber Es correcto Lo que Llámale tal vez Un impuesto Derecho Lo que sea Pero Brams Dice algo importante Guillermo Brams El diputado Sí el diputado Guillermo Brams Dice algo importante No se trata De prohibir Se trata De regular Y Por otro lado Dice Velasco Ricardo Velasco Ricardo Velasco Perdón De Morena Para el auditorio Que sepan los nombres Hugo Alday Del PT Guillermo Brams Del Verde Guillermo Brams Del Verde Y Ricardo Velasco De Morena Entonces Los tres Hablan De un sistema ¿Qué dijo Ricardo? Dijo El Congreso No ha recibido Notificación Formal Por lo que La Comisión De Movilidad Pospuso el debate Pero eso es una tontería ¿No? Yo creo Que Están confundidos Y dijo Otras cosas buenas Que el tema Es urgente Que el servicio Es precioso O sea Él quiere Que una decisión Del Poder Judicial Se le tenga Que eso Notificado Al Congreso O sea Es una No Y no se los van Porque Mira que No Están estrados Punten con eso Mira que dice La Suprema Corte Yo ya estudié Todo esto Dice Avala la operación De Uber Indicando Por qué servicio Privado No público Sí, claro ¿Qué tienen que hacer Los diputados? Nadie les debe Notificar Ahorita Ahorita se deben Reunir Y analizar La ley De transporte Al Estado Ley de movilidad Como le llamen Y ver la definición En derecho Es muy sencillo Cuál es la definición Por la vía ¿Te estás pagando Un privado Y otro privado? No tiene mayor problema Ahorita urge Y le voy a hablar Al rato Al diputado Abraham Que se reúnan Enseguida Que vean su ley Y que la Hagan el ajuste No tiene problema Para que no tengan Escusa los taxistas No, pero además No deben tenerla Porque esto Es una jurisprudencia De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Es la máxima Autoridad En términos Judiciales Y una jurisprudencia La deben acatar Todos Una jurisprudencia De la Suprema Corte Y además Es una jurisprudencia Por contradicción De tesis ¿Qué es eso? Que hay una tesis Que dice Una cosa Y otra Que dice Otra contraria Y el máximo tribunal Que es la Suprema Corte Dice La buena es esta ¿Y qué es lo que dijo? Entonces No tiene chiste El asunto Es Es un servicio privado Gobierno Regúlalo ¿Cómo? Congreso Reúnete Y haz una ley Donde digas tú De qué manera Se va a regular El servicio de Uber Pero Uber Decida funcionar Claro, por supuesto Hoy puede que está esperando ¿Sí? Ah Y lo que me decías De los que hablan mal De mí Todo Hay que le pongan Rayas al tigre ¿Sabes qué es lo bonito De mi encierro? Que he tenido Tantas manifestaciones De solidaridad Que son las que me motivan A seguir luchando Claro Mucha gente en el Estado Sigue Dándole afecto A Mario Villanueva Claro que no es Una modita de oro Hay algunos que no me quieren Pero curiosamente Algunos dicen No, es que mató a tanto Es que me den el muerto Y entonces hasta les pago Y la otra Tengo documentos Del Congreso Del Estado De más de seis años De investigación Que dicen Todos los hechos De relocusión Son falsos Y usted es inocente Y está en el periódico Oficial del Estado Y firmado Por todos los diputados De todos los partidos Políticos Representantes Para que hablas rápido Mario Pues Mi hermano Pues muchas gracias De verdad No me gracias a ti Por permitirnos Pero si Otros dicen Que espérate Que no No estoy tan enfermo Mira nomás Diario Lavo trastes Yo tengo que lavar trastes Así ¿Cómo, cómo? Así Parado así ¿Por qué? Porque al estar así El problema lumbar Me agarra un dolor enorme En fin Tengo mis sin embargo Pero ¿Sabes qué? El problema no es mío Es de los dolores Vamos a agradecerle En la cámara A Verónica Núñez Perichet Y el monitor A Claudia Espinosa Aguayo Quien nos acompaña Verónica Muchísimas gracias Por Darme esta oportunidad Que se conozca Mi sencilla forma de vida Porque ya veo que es sencilla Pero y además de Bueno Cancún Channel Jonathan Qué bonito que pueda yo Ir a la sociedad A darles un mensaje Y que Pues me conozcan Y ya próximamente Chetumal TV Y Claudia Gracias, gracias Por toda la colaboración Y ayuda en esto Así que Cancún Channel Thank you very much Perdón Gracias Hasta pronto Gracias de verdad Por habernos acompañado En esto que fue ¿Cómo vive Mario Villanueva Madrid? Hasta la próxima Gracias